¡Muy buenos días, chamacos y chemaquonas! ¿Cómo les va este lunesito? Oigan, me da tanta risa como hay gente mala, de verdad. Vi un video en donde le estábamos haciendo una broma a Leida. Yo sé de dónde viene ese video. Yo sé quién me estaba grabando. Y no sería tan menso de hacer algo como eso. Si se fijan bien, le di un beso en el cachete. Entonces, chequen bien su video. Ahí no hay nada, no hay compromiso. De hecho, ese día fuimos todos a desayunar, a comer, con los papás de Miki. Estaban todos. Y la verdad que no está chido ni por mí, ni por Pepe, ni por Aleida. No entiendo la necesidad de molestar al prójimo. Yo siempre les he dicho que estamos... La verdad es que no debería aclarar las cosas. Con Aleida nunca hubo más que una amistad. Cotorreábamos, así como cotorreaba con el rey, así como también besé a Osmel en el cachete. Pero de eso a otra cosa no pasó. Y no pasó por respeto a Pepe. Que yo también, como les dije, yo siempre le decía a Aleida que se aguantara a que saliera Pepe, que él le iba a cumplir. Entonces, no hay chisnes, chavos. Se ve mal, se ve mal. Acuérdense que siempre hay que sumar en la vida de los demás. Pues bueno, ya Jonathan Islas aclaró y dice que obviamente todo es falso. Que obviamente nunca iba a engañar a Aleida o a Pepe, que nunca iba a tener una relación amorosa. Porque siempre he dicho, siempre mencionó que Aleida ama a Pepe Gámez. Pero pues eso ya es otra cosa. El caso aquí es que se tienen que suscribir, compartir y darle like para más contenido de La Casa de los Famosos 3 después de todo.